Me enamoré así Y supe en el momento que eras para mí Oh, para mí Puedo resistir Ver tu cuerpo moreno delante de mí Quiero perderme, sí Pasar la noche entera sin poder dormir Bailando para ti En la playa En la playa Esa playa bonita Hi, this is Shanae Nae What's your name? Oh, it's nice to talk to you, Ralph You're 400 pounds? That's a whole lot of man Well, Ralph What do you want me to do? What? Is that really possible? Hey, I'm a player It's chaotic It's chaotic Hey, I'm a player They're the one of the motherfuckers We'll shoot that half of dollars She got a bang for that Gucci, that bitch, that gunner That piece to meet your ball, baby, those they ain't cabana She feed the fools stand at six, they pay a hundred and boner I spit a little team, man, then my gang got her I out there, they had an answer, but never mile her Them trick niggas in their ears saying it ain't cabana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque la vida cariño es bella Cuando me mires nada me falta Cada segundo que pasa vuelve Canta Canta Porque la vida cariño es bella Cuando me mires nada me falta Cada segundo que pasa vuela Canta, porque la vida carina es bella Cuando me mires nada me falta Cada segundo que pasa vuela Canta conmigo Canta, porque la vida carina es bella Cuando me mires nada me falta Cada segundo que pasa vuela Canta, porque la vida carina es bella Canta, porque la vida carina es bella Ana, dile a Mari que la andan buscando, tú sabes qué, lo que pasa en la disco, se queda en la disco, se queda en la disco, se queda en la disco. Tú no sabes si Mari está aquí, tú no sabes si Juana fumó, tú no sabes si fue marihuana fumando que todo el mundo se rió. Tú no sabes si Mari está aquí, tú no sabes si Juana fumó, tú no sabes si fue marihuana fumando que todo el mundo se rió. Tú no sabes si Mari está aquí, tú no sabes si Juana fumó, tú no sabes si fue marihuana fumando que todo el mundo se rió. Tú sabes qué, lo que pasa en la disco, se queda en la disco, se queda en la disco, se queda en la disco. Tú no sabes si Mari está aquí, tú no sabes si Juana fumó, tú no sabes si fue marihuana fumando que todo el mundo se rió. Tú no sabes si Mari está aquí, tú no sabes si Juana fumó, tú no sabes si fue marihuana fumando que todo el mundo se rió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Báilame, siéntelo, gózame, el sonido del ritmo Quiero que se muevan al 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 sonido del ritmo El sonido del ritmo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Javier Aguirre! Gracias.